Hay frases que te cambian la vida. Pásale güero, ¿qué le damos? Ah, ¿me dijo güero? La tarea me la entregan regresando de vacaciones. ¡Ah, fuerzas! Yo sabía que existías, Goku. Salió positivo en VIH. Bueno, esa última te cambia la vida, no solo un día. El punto es que hay frases que te cambian y una de ellas es cuando tu vieja te dice. Mi amor, hoy toca. ¿Qué toca? Hoy toca. ¿La rondalla de saltillo? Hoy toca. ¿Toca baño? Hoy toca. ¿No circula? El video que vamos a ver es un spot político. Perdón la emoción, pero los spots políticos es cuando el pueblo se da cuenta de que los políticos no son muy inteligentes, que digamos. Mi amor, hoy toca. Sí, ¿verdad? Hoy toca. Y es donde vemos que los políticos sí se roban el dinero. Porque güey, eso no lo escribió alguien que le pagaron. Eso lo escribió el primo de un político que estudia comunicaciones. Hoy toca. Sí. A ver, ¿qué necesidad hay de exponer la disfunción eréctil del mexicano? O sea, para empezar, que pongan un mexicano que nos represente más. Con bigote de zapata. Mamey. Y que la traiga bien para... Mi amor, hoy toca. Sí, ¿verdad? Hoy toca. Sí. ¡Toca gobernadora! Toca, toca gobernadora. ¿Por qué en México siguen habiendo políticos? ¿En qué momento dejamos de creer que un tlatoani no era buena idea? ¡Toca gobernadora! Toca, toca gobernadora. Toca que toca. Llegó la hora de la mujer. Hubiera estado bueno que cuando avientan la canción de Toca, toca gobernadora, entra a la misma habitación la gobernadora, pero en neglige. Así sí, yo votaba por ella. Dale like al video si crees que tú hubieras tenido una mejor idea. Ahora, si ustedes creen que este spot era malo, déjenme decirles que ustedes estaban mal. Porque el mal es el que viene a continuación. El estado de Puebla está atiborrado de propaganda de Julio Armenta y Nacho. Así que en Puebla, lo que toca es macho. No, bueno, ¿y nosotras cuándo? ¿Cuándo qué? Tráeme una caguama que ya va a empezar el partido. Tráela tú. Toca, toca gobernadora. Toca que toca. Llegó la hora. Tráeme una caguama que ya va a empezar el partido. Tráela tú. Toca, toca gobernadora. Toca que toca. Llegó la hora de la mujer. Perdónenme, pero yo no votaría por una mujer que aceptó que un spot así la represente. No por lo sexista o lo vulgar que pudieran decir algunos. No, sino porque significa que a ese político o política le valemos chóstomo. Para ese político que aceptó esa idea, nosotros somos tontos. No manches, ahora sí se la volaron. Yo voy a votar por ella. La cancioncita se me pegó. Y si ella nunca vio el spot que le hicieron, pues peor, güey, así va a gobernar. Futuras mujeres políticas, yo creo que México sí está listo para una presidenta. Pero por favor, que sea una que no esté muy tocada. Se nos vienen más spots políticos y yo solo puedo decir... ¡Sí! ¡Sí! Y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estuvo cortito. Así como el corte de cabello que te hacían en la primaria. Suscríbete, por favor. Comparte este video si te gustó. Coméntanos. Y bueno, haz todo lo que ya sabes que se tiene que hacer si eres un buen ciudadano de YouTube. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. LK New World Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación epress ni se encarga Y Ni la Comunicación Y puesto Tom protagonista La Comunicación Y Puede En Just Hay Dos ն Por favor